Un equipo de inspectores de la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios del Cuerpo de Bombero de El Salvador llevó a cabo una inspección de los 60 puestos de venta de productos pirotécnicos ubicados en el redón del Monseñor Romero, en Soyapango. Este es uno de los puntos de venta colectivos avalados por la institución para esta época. Los especialistas comprobaron durante la jornada que todos los comerciantes estén certificados, cuenten con extintor y barril con agua y no ofrezcan a las personas productos pirotécnicos prohibidos. La normativa vigente prohíbe la fabricación y venta de silbadores, fulminantes, chispas del diablo, destructores, entre otros. Informó para Diario El Salvador, Iván Barahona.